¡Viva la gala! ¡Viva la gala! ¡Viva la gala! ¡Viva la gala! ¡Buenas noches, la gente! ¡Aquí FIFU! ¡Y yo, Slank B2! ¡Hey, hey! ¿Quiere usted bailar Kudu? ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! Mesh, mesh, que bom Vende el sarokudú ¡Ay, ay, ay, ay! Mesh, mesh, que bom Vende el sarokudú ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Maniquero con mi amor! ¡Sambie en barra! ¡Tédembe, né, horno! ¡Nyo fech y kudu! ¡Oy fech y kudu! ¡No a pududú! ¡Hey! ¡Ay, ay, ay! Cudu, ey, mi padre voy a olhar, ey, bailaré cudu Meche, meche que ron, vende a estar o cudu C'est muy movimiento, si sa que se ron Meche, meche que ron, vende a estar o cudu C'est muy movimiento, si sa que se ron Si me prendo la cruz en zé, y si me sonzé C'est muy movimiento, si sa que se ron